Atención Fíjame De rodillas pidiéndome una lección Sabes que el dominarte es mi motivación A suelo y remesión, quiero verte trabajar Y cuando no puedas más, te despejo de la piedad No te liberas, como tu camina voy a liberar Cada fantasía baby, una bendita ejemplar Cada fantasía baby, una medica Los más bajos instintos a disposición En la piel llevas marcas de satisfacción Tan solo y tan recién, quiero verte trabajar En el cielo en la oscuridad, tenemos un paseo en volar Disciplina 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!